Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD, yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para el próximo video chicos Y les recuerdo que faltan 3 increíbles días para mi cumpleaños chicos, el 11 de septiembre La verdad es que no se si voy a hacer especial porque me esta costando un montón hacer la canción Así que si no subo eso, voy a subir yo que se un 50 cosas sobre mi o algo así Entonces pues estar totalmente pendientes ese día porque después del directo especial donde voy a estar regalando cosas Voy a subir un video super increíble chicos, así que estar pendientes ese día que va a estar super chido ¿Verdad que si hoy? ¿Ese día me vas a acompañar o no me vas a acompañar? No Y bueno chicos, la palabra secreta de hoy va a ser... A ver, dime una palabra secreta chida, Oddy, que no haya dicho porque siempre digo cosas de chocolate Zapato de mantequilla Zapato de mantequilla Y bueno chicos, hoy venimos a revelarles lo que sería el spoiler de la nueva actualización de aniversario Que como ustedes saben, llevo como 3 días revelándoles cosas que me han pasado chicos Y hoy se viene lo que sería la actualización de la torre Y pues me traje al conchu de Oddy para que me... Se me perdió el Oddy chicos ¿Qué estás haciendo Oddy? No ¿Dónde estás? ¿En serio? ¡Ay, qué bacán! ¡Amigo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, es que le estaba preguntando aquí al señor que estaba haciendo y ya me contó ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Está construyendo la nueva torre ¡La santa cachucha! ¡Pero si eso venía yo a hablar hoy! ¿En serio? ¡Ay, amigo! ¡Mira! ¡Qué coincidencia! Bueno chicos, hoy venimos a darles lo que sería la información de la nueva torre de aniversario A ver, ¿qué te dijo exactamente el señor? O sea, ¿qué está preparando? O ¿cómo está haciendo la torre? O sea, ¿cuál es el procedimiento adecuado de esta increíble torre de PKXD? No sé, solo dijo que estaba construyendo la torre para el aniversario ¿Solo eso te dijo? ¿Sí? Eres un conchudo sacando información Oddy Pero bueno, este, pues bueno chicos Este, les voy a dar más o menos lo que sería, este, pues la información Así que seguramente en este momento voy a estar poniendo la foto de la miniatura Para que vean en este video chicos Lo que sería la torre La torre chicos es de color como rosadita, como morado ¿Qué color le dirías tú que es la torre Oddy? ¿Morado con rosa? Es como morado con rosa chicos Y tiene estrellitas super chidas por el aniversario de PKXD Y lo que más me llamó la atención Oddy, no sé si tú lo viste Es que tiene un tobogán como el del árbol de navidad No sé si te acuerdas del árbol de navidad cuando empezamos a grabar nosotros Sí, a mí me encanta eso Y este, pues tiene fotos de creadores de, pues no sé, bueno no sé cómo se llama eso La cosa es que lo que estuve viendo es que, por ejemplo, subes aquí el tobogancito este raro Y de repente hay una foto con un cuadro del robot chicos No sé qué significa eso, no sé si es un botón O para ir allá al robot, pues como en el teléfono O no sé si, no sabes qué es eso Oddy ¿Te acuerdas que eso salía en navidad también? Sí, 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 pero no sé qué es eso Pero yo sé, ¿sabes qué? En la cima supuestamente va a haber un cofre ¿Un cofre? Sí Pero, 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 ¿un cofre? Sí, ¿no te acuerdas de la actualización de navidad que en la cima también había un cofre? La Santa Cachucha, eso quiere decir, entonces que van a haber varios cofres Porque también va a haber otro cofre por allá, ¿eh? En lo que sería la ciudad Oddy Sí, 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 también su propio cofre de aniversario Mira, escúchame una cosa, vamos a la ciudad, vamos a jugar un Crazy Run Y bueno chicos, esta torre será actualizada muy muy pronto Se dice que la actualización de aniversario está a punto de pasar Y, este, también voy a hablarles del nuevo robot en este video, chicos De paso, la verdad que iba a ser un video de esto Pero pues ya, la verdad que me dio hueva Entonces pues se me dio por subir el de las torres Así que sígueme, conchudo, sígueme Aquí me está siguiendo el Oddy Y bueno chicos, este, pues también se va a actualizar el robot El robot va a ser totalmente actualizado Y se dice también que la puerta del arcade puede que abra Pero no se sabe, la verdad es que la Santa Cachucha ¿Qué es eso? Ay, Oddy Prime Oye, yo no tengo esas armaduras Te iba a comentar eso el otro día Que esas armaduras a mí no me salen en venta ¿Dónde las compraste? En tu inventario, de tu ropero Ah, o sea, no tengo que comprarlas No, recuerda que los creadores nos las dan primero Ah, la Santa Cachucha, o sea que yo pude haber subido ayer videos de la armadura Y no me di cuenta, a ver A ver, a ver, a ver ¡Eh, je, je, je! Ya las tengo y no me di cuenta ¡Qué tonto, chicos! Ponte la morada, ponte la morada Vamos a ponernos estas, chicos Para hacer un Crazy La verdad que no sé ni O sea, esta es de verdad la primera impresión que tengo de la armadura Porque no las había visto O sea, las vi en un video de Oddy que él subió Pero no había visto que me las habían regalado Oddy, qué conchudo que soy A ver ¡Apantado! Vamos a ver, los zapatitos Aquí está ¿De qué son las armaduras, Oddy? De patinar ¿De patinar? Sí, sí, sí Pero no tienen bolsito, ¿verdad? ¿Cómo bolsito? O sea, no tienen... ¿Cómo se llama esto en tu país? La cosa de atrás que uno anda... ¿Qué cosa? Esta cosa naranja que anda atrás de mi armadura ¿Mochila? Eso, eso Se llama bolso Bueno, aquí costará que le dice bolso Mochila, ¿eh? Mochila, mochila Mochila, mochila Nadie le dice mochila ¿Saben qué, chicos? Vamos a hacer una cosa Digan ustedes en los comentarios Si... Espérate, ¿cómo se patina? ¡Hala, ya vi! La Santa Cachucha ¡Qué increíble! Digan ustedes en los comentarios Si dicen mochila o bolso Bueno, vamos a entrar A jugar este Crazy Run Y pues, oye ¡Qué chidas estas armaduras! Pero, ¿qué tiene que ver esto Con lo que sería esta actualización? Nada, la gamer nada más Creo que yo tengo entendido Que esta es la armadura gamer De Admin y de Ninda Pero... ¡Ah! Oye, muy buen punto de vista Ahora que me lo pienso ¡Lol! ¡Sí! Soy Admin Admin Virgolini No, pero hay que tener cuidado, ¿eh? Porque también, este... Pues, bueno Ahorita brinqué Y tipo... No, no O sea... ¿Ves? Pasa eso Pasa eso ¿Ves, ves, ves? Que uno como que se pega ¡Ay, Dios santo, Jesús! ¡Odio, odio! Va muy rápido, chicos ¡Odio, va muy rápido! Dios santo A ver si lo alcanzamos ¡Ay, me caí al agua! ¡Ay, Dios! Tomamos la delantera Vamos a ver qué pasa ¡Ay! Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos ¡Ay, no! ¡Para el otro lado! ¡La Santa Cachucha! ¡Sí! ¡Sí! No, no puedo creer, chicos Era para el otro lado Y le di para el otro lado ¡Qué conchudo! Miren el Odi, chicos Miren el Odi, ¿dónde va? ¡No, Dios santo! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Ya la hice, chicos! Tengo que hacer toda la vuelta ¡Odio, espérame, por favor! ¡No, chicos! Hemos perdido Por culpa de Odi Ustedes vieron que Odi me empujó, ¿verdad? Digan todos en los comentarios Que Odi me empujó Digan, por favor ¡No te empujemos! ¡No me tiramos, no! Chicos, Odi me ha ganado ¡No quiero cruzar la meta! ¡No quiero cruzar la meta! ¡Ya te gané! ¡Ya te gané! ¿Ya te saliste? ¡Me sacó! ¿Cómo te vas a sacar? ¿Pero por qué te vas a sacar? No sé, me sacó Gané y me sacó ¡Dios santo, chicos! Aquí nos damos cuenta Que PecaXD No quiere a Odi ¡No te quieren, Odi! Y la verdad es que yo tampoco Ya sabía, ya Pues yo tampoco te quiero ¿Cómo que no me quieres? Te quiero, pero lejos Oye, escúchame una cosa No me hagas enojar Porque me bajo Y... Bueno, me sacó el óptimo Esperen que tengo adentro Así que... ¡Espejo! ¡Bájate en 3, 2, 1! ¡Ah, no se bajó! No, no, no que se bajaba El coso de los ojos Ah, tienes que patinar ¡Ah! A ver Estoy patinando ¡Ahí está! ¡Ay no! ¡Qué fail! Bueno, chicos Sin más que decirles Espero en los otros videos Los amo mucho Y pues espero les haya encantado Este video Nos vemos en la próxima ¡Hasta luego, conchudos! ¡Suscríbete al canal!